Bueno, te puedo confirmar, la licenciada Vicky Rojas es mi vicegobernadora. Ella viene trabajando hace mucho tiempo conmigo, sin ser candidato a temas técnicos y de acciones sociales con ella hace muchos años. En Chimbote está el licenciado Pocho Romero, en Ciguas está Peluche, popular Peluche Velázquez, ¿no? Y en Calhuasque, ¿cuál es la que tenemos? ¿Ahora es aquí en dónde tenemos? ¿A quién tiene usted en Guarraza? Bueno, en Guarraza tengo algunas alternativas, me encantaría, me encantaría el doctor Viacaki. Este es una contienda electoral donde van a posular perro, pericote y ratón. O sea, van a posular candidatos que los van a poner los consorcios, los empresarios. ¿Usted está dentro entonces? En segundo lugar, no recibo un solo centavo de aquellos empresarios que han hecho de la vida pública, ¿no? Un patrimonio para hacerse cada día más rico. Financian campañas, financian candidatos y al final les ponen un cuchillo acá para que las obras se las entreguen. Eso no va conmigo. Mi campaña es muy austera y lo hago en base a mis propios recursos y del grupo que me acompaña. Pero hay algo más. Tú decías, hay que recuperar la confianza. Yo he puesto mi hoja de vida pública, no tengo ninguna sentencia ni por corrupto ni por ladrón. No tengo ningún proceso que me avergüence. Lo que sí voy a denunciar aquí en Guaraz y en la primera entrevista que estoy concediendo es que hay una patraña de precandidatos excongresistas. Y digo, Cali Domínguez, que viene de Fujimorismo, hoy día está con la B del señor Briseño, alcalde de Chimbote, y me borra mis pintas en Chimbote. El señor Beto Barrio Nuevo, excongresista. Ahora quiere ser gobernador regional. Y también me borraron en su oportunidad pintas en Besique. Hacemos por esta región donde muchos de los que se están enfrentando conmigo han administrado recursos millonarios, como el señor Gamarra, por ejemplo. Ha sido gobernador interino y ahorita es candidato en Chimbote. O sea, lo mismo de siempre, y por eso tiene mucha razón. Casi lo mismo de siempre que han manejado los recursos económicos de mi patria, y digo de mi patria porque Cali Domínguez, siendo miembro de Fujimori, tuvieron la gran mayoría en el Congreso que pudieron hacer mecanismos legales, legislar el bien de la patria, de la región, presupuestariamente, en el tema de salud, porque el Congreso puede sacar leyes que permitan mejorar las cosas. Pero ¿qué tenemos? Nada. Y por lo tanto, yo solamente quiero que en este debate, técnicamente, le mostremos a nuestros electores de qué estamos hechos, de qué hoja limpia estamos hechos y lo que debemos plantear.